la ley de leyes parece que siempre funciona en el mundo de fútbol en este caso falcao en el último minuto con unas manos claras de jiménez aunque no fuesen voluntarias se pató el partido entre los dos equipos madrileños con sangre fría y luego hubo dudas de si celebró el gol o no así que estaba muy contento y bueno él mismo lo explica las declaraciones en este caso porque no lo celebra luego después sí que se le ve con el puño en alto pero sólo se va al córner como dice él y no lo celebra pues como es obvio por su pasado colchonero así que falcao tiene respeto pero es una vida que se pusiese muy contento y con un empate muy importante en casa del atlético de madrid y no el equipo durante todos los 90 minutos creo que buscó buscó los tres puntos luego ellos se fueron una ventaja pero nosotros insistimos sí sí pero pero no colgando balones atacando con criterio o sea que que habéis estado tranquilos hasta el final sí sí no la verdad que que nosotros seguimos el plan de juego intentamos por por las bandas por un lado por el otro por el medio y bueno no pudimos concretar antes porque tuvimos tres opciones muy claras pero bueno al final nos llevamos el premio con el empate oye cuando se ha ido el árbitro a ver la jugada al bar tú ya has cogido el balón no se acercaba nadie a ti a quitártelo o sea tú antes de que decidía el árbitro ya tenías el balón en la mano sí ya era muy clara era muy clara la la jugada y y ya yo me estaba preparando recuperando respirando para para ejecutar sí sí un penal tiene el 92 ponen los catablines todavía más para arriba o da igual tearlo en el 92 que en el 55 bueno al final yo creo que es bueno al final sí es un poquito más de tensión pero bueno ya he vivido muchas situaciones como estas y y gracias a verla supe manejar lo has celebrado o no porque es que te has ido corriendo hacia la izquierda no querías celebrarlo muy que se viera mucho pero estaba muy feliz claro era difícil no 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 lo festejé no lo festejé simplemente me fui al córner sí te fuiste al córner y te rodearon todos los compañeros y claro este la locura era era colectiva cuando juegas contra el aleti tienes un gusanillo estás nervioso te pones nervioso o estás motivado no bueno siempre es especial enfrentar al aleti fue un buen partido yo estaba con muchas ganas también volví a jugar de titular después de mucho tiempo te trata bien la gente sí la gente pues siempre muy bien con muchísimo cariño y es recíproco todo esto yo y y y y y y y y y